5 Party Music Tú no eres malandro, te bajamos de ese vuelo Ando ese pañuelo pa' ponerte bajo el suelo En la carretera y ando en una loquera Quieren que me muera, pero esto se acelera Tú no eres malandro, te bajamos de ese vuelo Ando ese pañuelo pa' ponerte bajo el suelo En la carretera y ando en una loquera Quieren que me muera, pero esto se acelera Estos hijos de puta quieren verme fallecido Ganando este partido ya me tienen aburrido Siempre me he movido sin hacer bastante ruido Mal malentendido, pues el clip es extendido Me encanta fumar la planta pa' la garganta Y miro que si te tiro, ahí te retiro Ahí dicen que están buscando o amenazando Pues dale que a mí ese diablo me está empujando Tú no eres malandro, te bajamos de ese vuelo Ando ese pañuelo pa' ponerte bajo el suelo En la carretera y ando en una loquera Quieren que me muera, pero esto se acelera Tú no eres malandro, te bajamos de ese vuelo Ando ese pañuelo pa' ponerte bajo el suelo En la carretera y ando en una loquera Quieren que me muera, pero esto se acelera Dinero en la cartera, las pistolas están afuera Mucha marihuana y también la borrachera Me gustan las pistolas y tener cajas de balas Puro mata perro acabando a las chavalas Hablemos del dinero que el dinero me entretiene Nadie me mantiene, hago lo que me conviene Soy loco y poco a poco tu novia toco Ahí dicen que ando vendiendo, me ando moviendo Tú no eres malandro, tú, 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 tú no eres malandro Nah